Voy a trasplantar esta planta que se llama Aloe Aristata o espuma de marro. Vamos a trasplantarla progresivamente. Esta va de aquí, que esto me lo encontré los otros días, y esta va de aquí. Esta viene con regalitos. No es que viene, que ha nacido aquí. Y esta la vamos a meter aquí. Y por ahí dentro también hay otra. Vamos a intentar sacarla. Se ha roto. Pero esta sí. Esta va de aquí. Y por aquí. Vamos a ello. Vamos a empezar con esta. Esto tiene un montón de hijos aquí. Vamos a sacar los hijos. Y los vamos a meter en agua. Bien. Gracias. 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 Apretamos bien. Para esta. Aparte rellena más arena y listo. Y esta suculenta también. Chiquitina mini en una maceta mini. Y estos hijuelos que han salido. Lo voy a trasplantar por ahí a ver en qué sitio lo busco. Cuatro. Listo. Gracias. Buen día.